Antes de oyeskiaan tlalhtihpaktle, yo gattkaan tláhtole. Iba yehkontláhtole o gattke van dios. Iba yen dios. Mtláhtole o gattke van dios desde ikkocopé mtlalhtihpaktle. Iba ykayejhon tláhtole dios o gichin no chetlenonka. Iba entlamo por yehkontláhtole no chetlenonka amoyeskia. Ite chehkontláhtole kakken nemilisle. Iba en nemilisle jen tláhtole para kintláhtole sartihpaktláhtole. Ni tláhtole sabía kantláhtole. Iba entláhtole a lo tláhtole a mo vele kisevía. O gattka se tláhtole y toka juan. Tren dios o kibalti tláhtole. Para majeto que mi testigo iba mate trapovide yehkontláhtole. Parezko nochti ma kines tokaka. Juan amoyen tláhtole. Sin odioso kiti tláhtole para mate trapovide yehkontláhtole. Nekan tláhtole sartihpaktláhtole para kintlávilis nochtin tláhtikpaktláka. Nekan tláhtole yokatka tláhtole. Iba por yehkontláhtole dios o kichin tláhtole. Pero nochtin tláhtole a mo kismatke a kint yehkontláhtole. O bala y technin tláhtole tle yehkontláhtole. Pero teni axkaba a mo kiselijke. Pero nochtin tlá no kiselijke iba no kines tokake. O kinkabili ma mo chivaka dios ipilva. O nezke ke mi dios ipilva. Pero amo o nezke ke mi koxetláhtole iba sesibat mosetilía. O nezke ke mi dios ipilva. Por ke otanel tokake i nabak. Iba nekantláhtole o mokopke tláhtole iba toba okatka i technin tláhtikpaktle. Iba otikitake ima vistilis. Iba yehkoma vistilisle kipia sanyen ikone totastin dios. Por ke otekititi noche i tláhtoles. Iba noche tláhtole me laska. Juan otetlapobi acerca de nekantláhtole. Iba chikabak o kistovaya. Iba ke miadam zikite ee. Iba otikite ee. Iba otake tláhtole. Iba e kistovaya de ne. Iba se iu kistovaya. Iba ee kistovaya. Iba anamu keminne. Por ke yeh kistovaya desde aantes de ne. Iba neneeses. Denochtitlenkipia. Denochtitikselistivitze. Okaxii ibao kistovaya de itlatiohivales. Dios otethmakak itlanabatil por medio de muises. Per o itlas australis iba a tlemelaskayotl ovala por medio de Jesucristo. Amo keman iga kistovaya dios. pero y con el ensayen se que no es que Dios y bancas que sepa y nada y taxe que o te chismatistí con Dios